¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos como están Yo soy Marquinhos y estamos aquí de nuevo En línea una emisión más Este día que es 22 de noviembre Siendo las 18 de la noche Arrancamos este programa Con el tema que nos Interesa Y que me llamó mucho la atención Al estar leyendo un poquito de él Fue la promiscuidad Como punto de referencia Podemos decir que La promiscuidad es como que la cuna De muchas enfermedades De transmisión sexual Y entre ellas el VIH Pero también como sabemos No solamente Es como algo Muy 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 caracteristico De la gente Gay Sabemos que también en el mundo heterosexual Este tema aborda muchas Cosas Y a través del programa Decidimos desarrollando Lo que es la promiscuidad Tanto por aquí Por allá Del lado entero Y del lado gay Y bueno No sin antes comentarles Les doy un nuevo la bienvenida Y les recordamos Nuestras redes sociales Que es Clublobos Diagonal Friday Radio Nuestra página de Twitter Que es Arroba Friday Radio CN Mi página de Facebook Que es Marcitos Como siempre les recuerdo K Y En medio de la palabra Marcitos O mi Twitter Que es Arroba Marco Inglés Y bueno Hoy este Créanme que ya estoy un poco Tranquilo Porque hoy estuvieron Faciando Los Los cuates del banco Y no me Créanme que al último Si exploté Porque si Hijo Y ese ya era Castroso Que digo A los siguientes Que me está hostigando Hostigando Y ya me está haciendo enojar Y vengo en el pasaje Público Y créanme que lo que menos Quiero es hablar ahorita De dinero Y menos en la calle ¿No? Por seguridad propia A pesar de que soy pobre Pero aún así Como que no es lugar Friday Lecto Para andar Hablando de De Ese tipo de razones Ya está Bien nuestro amigo Ángel Héctor Hola amiguito ¿Cómo estás? También ya llegó José Luis Si yo lo sé José Luis Gracias por escucharme Y bueno Empezamos con Lo que es la promiscuidad Dice La promiscuidad Es la práctica De relaciones Sexuales Con varias parejas O grupos sexuales Está en contraposición Con la fidelidad En general Y con la fidelidad Matrimonial Ahora sí que Aquí no está enfocando bien La fidelidad Que es solo Con nuestra pareja ¿Ok? Contra la castidad La virginidad Cada uno De sus distintos Estados Específicos Y particulares A la persona Promiscua Le denominan Las pasiones Especialmente Las del sexo Y carece De control Sobre ellas También está En contra De la monogamia Como sabemos La monogamia Es El amor Hacia nuestra pareja Ahora sí que Solo con tu pareja Nuestro esposo Esposa Novio Novio Marido Marina Cónyuge O conchujano No sé si se lleva así Pero solo con tu pareja La promiscuidad En el diccionario De la lengua española Editado por la Real Academia Española Se define como La relación sexual Poco estable Con distintas personas En el diccionario De español De México Como el intercambio sexual Con muchas personas La definición De que comportamiento sexual Se considera promiscuo Y cual no lo es No depende de la cultura Y de la época Sino que debe Atenerse a las definiciones Dadas Sin juicios de valor De las Diferentes Culturas Promiscuidad Y promiscuo Se han venido Utilizando En algunas ocasiones En sentido Despectivo Para calificar Como negativo O descalificar El comportamiento sexual De otras personas En otras Una gran cantidad De personas Se definían O se definen así Ufanándose Del término Esta forma Sueles Utilizar Para definir Claramente La actividad sexual De ciertas personas Es por ello Que ambos términos No se utilizan En los estudios Científicos De la sexualidad Humana Ni tampoco En la educación sexual Que de ahí Como sabemos Pedir una educación sexual Podemos decir Que tan conscientes Estamos En nuestros actos sexuales Si nos arriesgamos A tener Sexo sin protección Ahora sí Comerciendo Un embarazo No deseado O enfermedad De transmisión sexual Y entre ellas Adquirir VIH O la otra es Utilizar el condón Ser responsable De nuestros actos Y si no lo usamos Por lo menos Hacernos cargo Cuando tenemos A ser padres De familia Con nuestra pareja Hacernos cargos Del Del asunto De la fraternidad Y bueno Dice En los seres humanos Dice Para la mayoría De las religiones La promiscuidad Es una de las actitudes Contrarias A la castidad Pero no solo La única A la castidad Se oponen También la lujuria La masturbación La fornicación La pornografía La prostitución Y la violación En el ámbito social Y moral Se considera Lo contrario A la monogamia Aunque también Existe el término Bigamia Bigamia Como sabemos Es exactamente Tener dos mujeres Dos hombres Dos parejas Distintas Y todo eso De esa índole ¿No? Y la bigamia Que está Considered Permitida En las escasas Religiones Lo define Como casado Con dos personas A la vez Por ello Podría asumirse Que una persona Promiscua Mantiene Relaciones sexuales Con más De una persona Su cónyuge En el caso De la doctrina De la iglesia Católica O dos En otras religiones Promiscuidad Es un término Que puede variar Entre culturas Y que ha variado También En la historia Y en el tiempo Para las religiones Como el cristianismo El islamismo O el judaísmo La promiscuidad Es un acto Escanaloso Ya que estas No valoran El matrimonio Y la monogamia No todas las religiones Comparten esta opinión El budismo Tiene una visión Distinta Al sexo E incluso A la prostitución El islamismo Es en su momento Permitida De acuerdo Con el corán Que los varones Pudiesen tener Varias esposas Aunque Esto no se considera Promiscuidad Porque el hombre Debería mantenerlas A todos por igual Como que es algo loco Pero bueno Digo total Cada quien se mata A su manera Ahora si Cada Cada quien Es Defendiendo Su religión La Apegado a ella Ya se conectó También nuestro amigo Antonio Galicia Ya andamos por acá Hola Antonio Mucho gusto No bueno Continuamos con el tema Dice En la cultura En la cultura popular Occidental La actitud Es variable No así En el sentido Moral Y ético De los actos Que son principios De derecho natural La psicología Y la liberación Sexual Han influido En la visión Y tolerancia Ante la promiscuidad En programas Televisivos Como La serie estadounidense Sex and the City Se presenta La promiscuidad Como algo normal En la vida diaria Podemos decir que sí Porque yo me acuerdo Que Samantha Que era Como que La rica Solterona Y mujer De De igual Si una mujer Madurona Era muy Muy hoja alegre ¿No? Y siempre Galán que veía Si sea Su vendedor De bienes y raíces Estrellas De fútbol Un cantante Todo ámbito social Donde ponía El ojo Ponía las nachas Y también Nuestra amiga Carrie Que era El personaje Ahora sí Principal de la serie En la escritora También tenía Ahí sus Buenos Fajecillos Con tanto Galán de ponía Aunque Al final Terminó Cansándose ¿No? Pero bueno Ese es otro tema Bueno También vamos Con los tipos De promiscuidad Dice Tenemos La promiscuidad Activa Y la promiscuidad Pasiva Esto no es En los roles sexuales Gracias por ver el video Gracias por ver el video